Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos comenzar hoy la película de familias. Perdón, ¿podéis desconectarnos? Bueno, os hemos silenciado, ¿vale? Más que nada porque se oye algún micrófono de fondo y estaba creando mucho ruido. Y queríamos presentarnos. Yo me llamo Javier. Yo soy Susana. Estamos dentro de lo que es el servicio de prevención y atención a juego y adiciones tecnológicas que está dentro del centro de tratamiento de las adiciones, ¿vale? Y, bueno, es un servicio que interviene en el municipio de Fuenlabrada y en la Comunidad de Madrid con jóvenes, menores, adolescentes, adultos, ¿vale? Y en este caso la escuela de familias viene a trabajar e intervenir todo lo que es el contenido de la esfera del uso que se está haciendo de la tecnología, bien sea redes sociales, móvil, aparatos tecnológicos en general, ¿vale? De acuerdo, y sobre todo la pata que tiene que ver con la familia, ¿vale? Ok, pues muchas veces sí intervenimos con pacientes, con jóvenes, menores, pero y la familia, ¿no? Y entonces, pues esta escuela viene, obedece a que no tiene mucho sentido intervenir en una esfera de lo que es el ámbito, pues eso, de familiar y no intervenir con la familia, ¿vale? Bueno, entonces, hoy os venimos a proponer una temática muy interesante que se titula Plan Digital Familiar. Recetas básicas, muy útiles, ¿vale? Son, bueno, siempre decimos nosotros que son fáciles de implantar, luego hay que ver el día a día, ¿vale? Vale, la idea, si queréis, los que, bueno, los que ya habéis estado en alguna sesión, es que podéis desbloquear micro cuando queráis o escribir a través del chat, ¿vale? Y vamos contestando a la vez que vamos dando la información, espacio de reflexión y formación, ¿vale? Con lo cual nos interesa mucho saber lo que opináis, las situaciones que tenéis para poder compartirlo así buscando estrategias para implementar. Siempre hablamos del Plan Digital Familiar, ¿no? Como un instrumento que es único para cada familia. Sí que os solemos contar un poco, pues, cómo hacer uno, pero la sesión de hoy, tal como dice Javi, es para saber cómo crear ese Plan Familiar dentro de cada una de vuestras familias. La verdad es que estamos compartiendo la presentación, ¿vale? La idea es que de este taller salgáis con vuestro Plan Familiar un poco esbozado, ¿vale? También se nos había ocurrido que si alguien quiere coger papel y boli o lo quiere hacer en su propio dispositivo, que pudierais ir creándolo a la vez que nosotros vamos impartiendo el taller, ¿vale? Para que cuando termine tengáis esa herramienta para poder utilizar en vuestras casas. No sé si estamos compartiendo ya, no, pero ahora sí. Vale. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, sí, se ve. Se ve, perfecto, ¿vale? Vale, pues nada, el Plan Familiar Digital son las normas individuales que cada familia establece sobre el uso de la tecnología en su casa. No hay dos planes familiares idénticos. En función de cada norma de cada familia, cada uno va a crear el suyo propio. Vamos a darle compartiendo así, que no se abre. Nos falla la tecnología, que esto a veces nos pasa. Vale. Darnos un segundín. No, no se abre. Vale, un momentito por fin. ¿Vosotros veis la presentación? Ahora no se ve nada. Ahora no se ve, es que se ha caído. A ver si la podemos recuperar. Vale, bien. Vale. Ahí estamos, ¿no? Ahora, ahora. Vale, perfecto, genial. Pues la idea es seguir una serie de pasos para que cada uno pueda crear su propio plan. Según vamos contando, es el momento de preguntar, de dudas que tengáis, de cómo cada uno puede crear el suyo propio. Partimos de, sobre todo, a ver, de una base que nos dé pautas para cómo crear el Plan Digital Familiar. Es, sobre todo, comenzamos por, hay que monitorizar qué uso le estamos dando a la tecnología en la familia. Y cuando decimos qué uso, es uso individual. Qué uso le doy yo, qué uso le da mi pareja, qué uso le da mi hijo de 12 años, qué uso le da mi hija de 20, ¿vale? Y, entonces, analizamos qué papel tienen las pantallas en el día a día, ¿vale? Qué viene un poco a solventar, qué tipo de herramienta, cuál es el objetivo de utilizar esa tecnología en el día a día, en el momento del día, ¿vale? De acuerdo, entretenernos, el trabajo, informarnos, comunicarnos, ¿vale? La idea es que, bueno, penséis en los miembros de vuestra familia, os ha dicho Javi, y a partir de ahí creamos el perfil tecnológico de cada uno de esos miembros. Si solamente lo que me preocupa es mi hijo o mi hija de 16 años, que es el que yo considero que está haciendo un uso algo abusivo de las pantallas, a lo mejor hay que plantearse qué uso estamos haciendo el resto de la familia, ¿vale? Es importante, bueno, esto es un momento de reflexión, antes de empezar un poco ya con la, aprender a utilizar la herramienta, ¿vale? Del plan, para elaborar lo que es el plan digital familiar. Otra reflexión es, ¿cómo concebimos estas herramientas en casa? Como aliadas, como intrusas, como saboteadoras del tiempo, de familia, como generadoras de conflicto, ¿vale? De acuerdo, nos acercan, nos separan, ¿vale? De nuestros hijos, permiten que conozcamos cómo se sienten, su estado de ánimo, cómo trabajan, cómo estudian, qué amigos tienen, ¿vale? Cuando nos hablamos de este perfil y con esta serie de preguntas que nos van como marcando un poco a lo que tenemos que contestar, sería, si yo me pusiera de ejemplo, sería, pues mira, mamá, ¿vale? De la unidad familiar, la edad nos da un poco igual en nuestro caso, en los adolescentes sí que es importante, o en los niños, y yo tendría que pensar cómo utilizo yo la tecnología. Pues yo puedo ser, puedo ser, mira, pues yo soy usuaria de TikTok, lo utilizo siempre que los niños se van a la cama, a veces se me va el tiempo y al final estoy dos horas, pero es que es mi momento. Y además utilizo el portátil porque teletrabajo en casa y me encantan las series de Netflix y siempre que tengo ocasión paso no sé cuánto tiempo. Es como este perfil que os va a definir el uso de la tecnología cada uno, ¿vale? Hay que ser un poco honestos también, porque a veces es verdad que vemos el uso que hacen nuestros hijos y nuestras hijas, pero no somos muy conscientes del uso que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Bueno, también es importante que cuando hablaba antes de aliados o intrusas, si utilizamos lo que es la tecnología para el ocio familiar, me refiero, jugamos con nuestros hijos, tenemos momentos familiares que utilizamos la tecnología, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues eso, vemos series Netflix todos juntos en el salón, o cuando nos reunimos en el salón cada uno está con una pantalla, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues lo que hablábamos, nos separan, ¿vale? Esa imagen de que madre con móvil, padre con portátil, hijo cuando la play y hija, ¿vale? Con la tablet, ¿vale? Viendo redes sociales. Si pensáis en vuestro perfil, si tuvierais que hacer vuestro perfil o el perfil de un miembro de vuestra familia, ¿seríais capaces ahora mismo de pensar cuál es ese uso que se está dando durante cuánto tiempo y para qué? ¿Sí? Invaden lo que, la tecnología invade espacios que generalmente antes eran espacios de convivencia en la familia, invaden espacios que deberían de ser libre de pantallas, invaden esos momentos de la comida, donde ponemos la televisión, vemos los informativos y nuestro hijo está viendo vídeos de Twitch y nuestra hija está con el móvil viendo una serie de Netflix, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un motivo de conflicto, ¿vale? Habitual, ¿vale? Es generador ahí de tensiones en la familia, ¿vale? ¿De acuerdo? O sirve también para impulsar o para crear espacios donde compartimos cosas, que puede impulsar lo que es la creatividad, generar algún tipo de, por ejemplo, de búsqueda de actividad de ocio para el fin de semana, que nos ayuda también a, o nos facilita un encuentro familiar y de disfrute. ¿Vale? No sé, tenemos que darle una vuelta, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque la tecnología, lo que decíamos, puede ser un aliado, puede ser un intruso, puede sabotearnos, separarnos, acercarnos, ¿vale? ¿De acuerdo? No solamente lo que hablamos, existen los extremos, el blanco y el negro, sino que hay veces que hay escalas intermedias, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, hay que reflexionar por eso, ¿vale? ¿Ok? No sé si tenéis algo que decir o... Podéis ir, abrís el micro e interrumpéis las veces que consideréis, ¿vale? Dice, esto es lo que os hablábamos, ¿no? Dibuja el perfil tecnológico de cada miembro de la familia. Al principio os hemos dicho, bueno, si os animáis a coger un folio y un bolígrafo o hacerlo de manera tecnológica, pienso en los miembros de mi familia, soy capaz de diseñar ese perfil, porque a partir de ese perfil vamos a hacer un diagnóstico de la situación y vamos a poder crear ese plan digital, porque a veces es verdad que os informamos de este plan digital, pero no terminamos de saber muchas veces las familias qué es lo que tenemos que incluir en él. ¿Hay alguien que se atreve a compartir, no sé, el perfil de alguno de sus hijos o el suyo propio? ¿Vale? Tenemos ahí, ¿no? Os hemos puesto a modo de ejemplo, la primera cabecita que sería el papá o la mamá o un adulto responsable con el que conviven los chicos y chicas. Sí, yo te lo digo si quieres. Venga, perfecto. Perfecto, venga, no sirves de ejemplo. Pues a ver, venga, yo empiezo con el papá, ¿vale? Así que es verdad que mi marido viene de trabajar tarde y sí que cuando viene de trabajar, pues todo lo que no ha podido ver durante el día en su jornada de trabajo, pues sí que a la hora de llegar a casa se pone con el móvil, pues consultar correos, mandar whatsapps que no ha podido y algún vídeo de YouTube y eso también suele ver, algún vídeo y eso, es lo que suele usar en el móvil. Vale. Justo en el rato ese de que llega de trabajar, que al final... ¿Cuánto tiempo sería más o menos así, a grandes rasgos, eh? ¿Cuánto tiempo? Pues una, dos horas. Una, dos horas. Bueno, sí, bien a gusto, sí. He hecho gracias a gusto. Es un momento, ¿no? Que decimos siempre, es un momento de... Vale, en este momento, que es como su momento, ¿interfiere en alguna otra actividad que se tenga que hacer a nivel familiar en la casa? No sé, imaginaos que tenéis que estar preparando la cena, bañándola a los chicos si son pequeños, preparando alguna cosa. ¿Interfiere en el funcionamiento? A ver, si a él no le interfiere porque lo hago yo, entonces no le interfiere en el funcionamiento. Bueno, la cena la haría yo y él, bueno, a ver, como viene tarde, pues está ahí con el móvil, pero bueno, que sí que podía dejar el móvil y echarle un cable, pero bueno. Vale. Venga, ya tenemos ahí que hay un... Eso podría ser un propósito, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, sí, claro. Eso va a ser una tarea más adelante, ¿vale? Vale, y ese es el papá. Venga, seguimos. Bueno, pues luego yo. Vale. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo creo que soy la que menos usa el teléfono para todo. Sí que es verdad que a mí me gusta leer y sí que leo el móvil para... uso el móvil para leer. Y sí que es verdad que a lo mejor después de cena sí que me pongo un poco ya en el sofá, cuando estamos en el sofá, y sí que leo un poquito. Alguna consulta de correo y WhatsApp y esos a lo largo del día, pero vamos, sobre todo cuando estoy con mis hijos intento no usarlo. La verdad que yo ya te digo que soy de los cuatro la que menos lo usa. Vale, eso es importante. No usar cuando estoy compartiendo el tiempo con mis hijos. Es una premisa importante, ¿no? Se intenta, sí, sí. Perfecto. Vale, serías un buen modelo ahí a seguir. Perfecto. Y tú, ¿utilizas el móvil para leer? Has dicho, cuando estoy en el sofá. O sea, en el sofá puede ser que papá esté con el móvil, tú estás también en el móvil. Venga, pues ahora le toca a los hijos o a las hijas. La verdad es que esta sesión sería muy interesante que participaron los hijos también. si estuvieron por ahí para decir, oye, pues yo como hijo, ¿vale? En el salón. Mi hijo ha salido corriendo, no quiere participar. ¿Cuándo la play? Mi hijo no quiere participar. La idea de esta sesión es que luego os podamos pasar los documentos para que lo hagáis con vuestros hijos, ¿vale? Pues sí. Y con el otro miembro de la pareja. Pues sí. Vamos al adolescente o adolescente. Bueno, sí, el adolescente, mi hijo mayor, de 13 años, que va a hacer todo así. Habla por él, si quieres. Venga. Demasiado uso de móvil. Sí que es verdad que cuando se levanta va a desayunar y está con el teléfono. Es decir, lo utiliza antes y durante el desayuno. Sí, sí, mira que un montón de veces no lo uses. En el camino al colegio, vamos en coche y va también con el teléfono. Luego ya se supone que en el instituto no lo usan, pero bueno, no te diría yo que no tampoco. Vale, vamos a suponer que no lo utiliza. Sale del instituto y... El teléfono. El teléfono de camino a casa. Sí, sí, sí. Luego llega, come... ¿Come con el móvil? Sigue con el móvil. Come con el móvil y ve comiendo, ve algún vídeo. A ver, con el móvil no come, pero sí que está viendo la tele en YouTube. Vale, bien. Vale, de acuerdo. Luego ya, venga, ya deja ya los vídeos de YouTube, me engancho otra vez al móvil. Vale, y en el móvil, ¿qué consulta en el móvil? Demasiado TikTok. TikTok. Algún juego que otro de estos de fútbol y eso también está muy enganchado a este tipo de juego. Y algunos vídeos de YouTube. Luego sí que es verdad que Instagram y ese tipo de cosas no las usa mucho, pero bueno. Bueno, porque ya tiene TikTok. Sí, pero ahí está. Ya con el TikTok tiene bastante. Exactamente. Si no necesita más, no necesita Instagram con TikTok. Vale. Vale. Trece años. Él es de trece. ¿Tienes más hijos? Sí, tengo otro más pequeño. Bien. ¿Y el de otro? ¿Cómo funciona? De once. Él usa menos el móvil. Vale. Porque se lo acabamos de regalar para su cumple con la condición de que no lo use mucho. Vale. Entonces, bueno. Lo usa menos, pero sí que es verdad que a lo mejor el fin de semana que tenemos un poco más libre, sí que se engancha también al móvil, a Instagram, al TikTok. Vale. El TikTok yo creo que es lo peor. Eso es lo que más. Y bueno, él usa más el WhatsApp que su hermano mayor para hablar con sus amigos. Ah, vale. Y bueno, y escuchar algo de música también lo usa para eso. Vale. Nos estamos yendo mucho al móvil, ¿vale? Sí, demasiado. Sí, bueno. Digo que hay otros dispositivos también. Sí, sí. Pero yo esté, yo, los videojuegos, ¿vale? Sí, los videojuegos yo la verdad que se los tengo restringidos nada más que al fin de semana tres horas les dejo jugar. Ya por ahí ya sí que no paso. O sea, más videojuegos. ¿Los dos tienen, cada uno tienen tres horas? Sí. O sea, el mismo tiempo, el de trece que el de once. Sí. Vale. ¿Por qué si no tengo pelea y discusión? Bueno, vale, vale, bueno. Bueno, sí, sí. Bueno, esa es la forma de funcionar, ¿vale? Perfecto. Yo lo hago así. Con los palestones tenemos móvil, ¿no? Y play. Y consola, sí. Vale. Consola el pequeño y ordenador el mayor. Ah, vale. Más ordena. Ya voy añadiendo otro, ¿eh? Sí, sí. Ordenador, vale. La tarea de clase la hacen en ordena, la hacen en el móvil. No, la tarea en los cuadernos. En cuadernos. Vale. Bien, papel, polipapel. Ni aula virtual, ni classroom, ni nada. Bueno, sí, bueno. Mi hijo mayor sí que usa a lo mejor el aula virtual. Sí que lo usa alguna vez en el móvil, porque en el ordenador no. Y luego también puede usar el móvil alguna vez que hacen unas cosas en el instituto. ¿Cómo se llaman? Los cajús, me parece que me dicen. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso también lo usa para eso. Es decir, que el móvil lo utilizan para tareas de clase, para entretenimiento y ocio, ¿no? Sí, para escuchar música, sigue todo eso. Entretenimiento, ocio, música, ¿no? Jugar, redes sociales y tareas, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, muchas gracias además por ahora. A vosotros. Genial, genial. Por compartir el perfil de tu familia. Ahora vamos a ir a... No, pero guay porque ejemplificas un poco cómo es este primer paso, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, vale. Ya que cada uno una se sitúe y atendiendo a lo que tenga en casa, pues tiene que ir rellenando, ¿vale? Ok. Es importante definirlo y ser claro, ¿vale? De acuerdo. A veces nos quedamos, no, es que usan mucho el móvil, pero eso es lo que os hemos dicho. Usan mucho el móvil, pero ¿para qué lo usan cuando lo usan y se está interfiriendo en otras actividades, ¿vale? Porque a partir de ahí vamos a poder establecer esas normas de uso de la tecnología, ¿vale? Voy a avanzar. Vale. Hemos visto un poco el criterio, ¿vale? De acuerdo de cómo funciona la tecnología en casa, que puede ser una oportunidad, una amenaza. Y la primera ficha era vamos a hacer como una especie de auditoría, ¿vale? De acuerdo, de cada miembro de la familia. Y a partir de ahí vamos a hacer un diagnóstico, ¿vale? De acuerdo de... Ok. Un diagnóstico que tiene que ver con los dispositivos, ¿eh? Esto es muy interesante. Que a veces decimos, ¿es el número de dispositivos un factor de riesgo? ¿Puede ser el factor que cause adicción o un uso problemático en la familia? Sí, no, bueno, depende. Ok. Entonces, censo de dispositivos. Esto es muy sencillo. Dinámica. ¿Cuántos dispositivos tengo en casa? ¿Vale? Cuenta todo, ¿eh? Todo lo que se traduzca en pantalla. Desde consolas, cualquier tipo de consolas. Cualquiera. Ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, si tienen Chromebook, tablet, iPad, móvil, plataformas de televisión. Todos, también. Netflix, HBO. ¿Y en qué zonas están? En casa. ¿Vale? De acuerdo. Están todas en el salón. Hay una telé en cada habitación. Está en la cocina. O la Play. La tienen en el cuarto de las chicas y de los chicos. Pues está en el salón. La comparten con nosotros. ¿Vale? ¿En qué zonas de la casa se utilizan? ¿Vale? De acuerdo. Y acostumbráis. Sería una tercera cuestión. Acostumbramos a utilizar los dispositivos, por ejemplo, cuando nos reunimos en la comida, en la cena. Hablabas antes del desayuno, ¿no? Que se sentaba ya a desayunar con el móvil. ¿Ok? ¿O tenéis alguna estrategia para que queden fuera de ese espacio? ¿Quién? Perdona, que no te... Que estaba hablando con mi tecla. Repito. Perdóname. No pasa nada. Estamos hablando de cuántos dispositivos hay. Sí, lo de recuento de los positivos. De eso estaba hablando, que nos hemos puesto aquí a hacer la lista de todo lo que... Ah, bien, perfecto. Bien. Entonces... Perfecto, porque estáis ahí a tope con los... Bien, bien. Muy bueno. Bueno. Eres muy buena aplicada, vamos. Entonces, ¿en qué zonas de la casa los utilizáis? ¿Vale? Y si se usan en ciertos espacios, que a lo mejor... No sé. Deberían... Sí, bueno, en el salón que está la tele. Ah, vale. Luego las consolas, cada uno la tiene en su habitación. Bien. Y uno de ellos tiene la televisión también en la habitación. Vale. Vale. Es importante. ¿Llevamos los dispositivos al baño? El mayor a veces, sí. Cuando va al servicio, sí. Y el pequeño alguna vez se escaquea también con él. Sí, sí. Vale. Alguna vez va al baño el móvil, sí. ¿Y los adultos? ¿Los mayores? Yo no. ¿No? Yo te aseguro que no. Vale. Y mi marido a veces también, sí. Al baño también se lo lleva a veces. Vale. ¿Y a la cama? No, a la cama sí que no. Ninguno. No, no, no. Yo intento que... Y mira que yo digo, he demasiado tiempo. Pero a las 10, fuera a pantallas, apagarlas, ya vamos. Vale. A la cama no se lo llevan. Vale. ¿Y la estrategia de no llevarlo al baño o no llevarlo a la cama? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde los dejáis? ¿Dónde? Apagados, sin wifi, sin nada y lo ponen a cargar. Se ponen a cargar, pero en la habitación. Sí, en la habitación, en la habitación. O sea, cada uno en su cuarto. Sí. Sí, sí, cada uno lo pone en su sufe. Vale. Mira, preguntaba... Voy a tirar un poco del chat que preguntaba Esther si los smartwatches se consideran pantallas. En principio deberían fácil... A ver, pantallas son. Porque tienen funcionalidades. Todo lo que te conecte al final a internet se considera tecnología. Nosotros hablamos de pantallas como a nivel general. El uso que le den a ese smartwatch. Porque al final, si todas las notificaciones me están llegando al reloj, me mantienen permanentemente en alerta. Con lo cual, sí, sí se consideran. Y luego, muchos relojes de estos infantiles que se regalan mucho en Navidad, que tienen incluso algunos jueguecitos, que puedes entrar en ellos. Claro, son pulseras de actividad, sirven para entretenernos, son pulseras de salud, están sincronizados con el móvil. ¿Sabes? Pues lo visto en Navidad nos distrae mucho. Porque nos tienen constantemente... No miraremos la pantalla móvil, pero... Pero miro el reloj. Si es igual. Claro, lo mismo. Miro el reloj. Si lo utilizo como una herramienta concreta para ciertos momentos del día, pues es muy útil. Pero si al final estoy estudiando o estoy trabajando y me está saltando el... En vez de saltarme el mensaje en el teléfono, me está soltando en la pulsación de actividad o en el reloj y me roba la atención 20 veces las 20 notificaciones que me han entrado, pues estamos en la misma situación, ¿no? Bueno, decíamos ahí en plan gracioso si la cocina parecía una startup, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que todos los dispositivos están ahí, en la mesa, mezclándose con la ensalada o con... No, en la mesa intentamos que no estén. Vale. ¿O los dejamos aparcados? ¿Hay algún sitio donde los chicos o todos los miembros de la familia saben dónde dejar el móvil cuando nos vamos a la mesa? Despergados por ahí. Si cada uno lo pone donde quiere, más o menos. Hay que poner una cesta en la puerta del baño. Al baño no se entra con el móvil. No voy a aparcar el móvil porque... Además, si tengo en cuenta que tengo la cámara y el micro permanentemente activo, pues a lo mejor no es la mejor. Sí, sí, al final. La mejor. Para duchar, si al final se lo meten para dentro también para escuchar música, así que es que al final se va a estar muy bien. Con la cámara tapada a escuchar música, somos muy fans nosotros de eso, ¿eh? Pero eso sí, cámara tapada, móvil un poquito separado y música perfecta. Bueno, pues censo de dispositivos, ahora normas. ¿Están claras las normas? ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí en la diapodo dice que cuando se utilizan las pantallas conviene hacer una supervisión, ¿no? Y hay que, ese acompañamiento, esa educación que tenemos que transmitir a nuestros hijos e hijas para que aprendan a utilizarla como forma responsable, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí estamos transmitiendo muchos valores, muchas actitudes, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando dejamos la pantalla encima de la mesa, junto al plato y nos sentamos todos en la mesa, estamos casi marcando qué es lo importante. Ahí está, que está listo. Comer o tener, ¿no? O estar atento a la notificación de McDonald's. Bueno, no sé, ¿vale? Que le deis una vuelta también, ¿vale? Y queríamos haceros varias preguntas, ¿vale? Aquí un poco la dinámica sería dar un like y un dislike, ¿vale? Como, por ejemplo, existen normas básicas de uso de pantallas, ¿vale? En las habitaciones o fuera de las habitaciones, dejar los dispositivos. Hay tiempos de uso. Se debe utilizar el móvil o se puede jugar a videojuegos a cualquier hora del día, por la tarde a cualquier hora del día. ¿Vale? Ok. Que muchas veces no vamos al móvil, ¿eh? Pero es todas las pantallas. Sí, es todo. ¿Vale? Hay una norma clara de si los móviles se cargan en ciertos sitios. ¿Vale? Porque estamos hablando, sí, se lo llevan a la habitación a cargar, pero vosotros sabéis concretamente si... A las 3 de la mañana cuando estamos dormidos, ¿están cargando esto o estoy con el móvil? No me duermo y, bueno, me levanto y consulto. A ver, yo les tengo control parental de esos. Entonces veo si lo ponen o no. Vale. Y si lo ponen, yo sé que... No, no lo ponen. Por la noche no lo encienden, ¿no? Vale. Menos mal que todavía puedo confiar en ellos. Mientras que no me la jueguen, el control está puesto, pero ya te digo, lo uso más que nada para ver dónde se meten, el tiempo que están en cada aplicación y el tiempo que dedican al móvil. Y entonces más o menos... Claro, luego ahí cuando lo hagan como no lo tienen que hacer, pues se le bloquea y a tomar por sacar el móvil y ya se acabó. Pero vamos, intento no hacérselo, pues eso, pues más que nada que confíen un poco y que sean ellos responsables de lo que tienen que hacer. Vale. Y cuando tú ves el tiempo que ellos han estado, ¿lo miras con ellos o lo miras solamente tú? Sí, le digo, mira a ver el tiempo que llevas. Entonces lo miran ellos y sí, lo miramos juntos. Y yo ya te has pasado. Ya te has pasado. Vale. No, vale, perfecto. Es decir, ¿analizáis con ellos el tiempo que dedican a una herramienta en concreto a TikTok? Oye, te estás pasando. Eso es, sí, sí, sí. Ahora, por favor. Vale. Para el TikTok, ahí sí que ya les tengo ahí un límite porque digo, ya es que me parece tan excesivo lo que consumís el TikTok. Es que eso ya, como mucho, dos horas y ya no más. Así que ahí sí que le tengo ahí un bloqueo que a las dos horas el TikTok ya fuera. Ya no pueden ver más. Hablábamos de 11 y 30. Estaba recordando la edad. Vale. Vale, y cuando, por ejemplo, porque una cosa es el control parental, vale, pero, vale, me lo tengo instalado en el móvil, pero también lo estamos pensando. Es que en la videoconsola también navegamos. Vale, o me meto en la televisión y veo muchas series de Netflix, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Vosotros supervisáis lo que ven en la tele o las páginas que visitan cuando se meten a través de la tablet o del ordenador, ¿vale? Cuando navegan por internet, porque os dicen, estoy buscando información para el trabajo del ISTE, pero... Intento estar ahí con él cuando se meta así, va a ver qué tiene que buscar eso, intento estar con ellos, sí. Vale. Ya cuando lo hagan cuando no estoy yo, entonces ya no se lo puedo controlar, pero mientras que estén aquí en casa yo pueda estar a ver qué hay que hacer o qué hay que buscar y eso sí que intento estar con ellos. Vale, estás pendiente. Vale. ¿Tenéis algún, por ejemplo, algún antivirus que controla contenido, que accede, no? Eh, no. No, no, no. De eso no tengo yo. Vale. O sea, hablamos de filtros de contenido, imaginad que no queréis que busquen información de determinada, ¿no? Ahora estamos hablando últimamente mucho del acceso al porno a través de internet, ¿no? Eso en el ordenador, no, pero en el móvil sí que está, por lo del control del parental, así que lo puedes poner eso. Claro, claro. En el ordenador en la Play no, ¿no? No, ahí no lo tengo. ¿Vale? ¿Y tienes control parental en la Play? En la Play no. En la Play no. Sabéis que en la Play se puede poner un control de contenido por edad. Pues mira, no lo sabía. Entonces, hay videojuegos que si tu hijo tiene 12 años tú puedes ponerle un control de edad de 12 años y no puedes jugar a ciertos juegos para mayores que tienen contenido de sexo, violencia. Mira, a veces yo no lo sabía que en la Play se podía poner. Vale, igual ajustes configuración, es bichear un poco. Es bichear, vale, de acuerdo. Sí, sí, vale, vale, pues ya me pondría ello. En la Play, en la Switch. Sí, en todas las videoconsolas, vale. Sí, la Switch la tenían antes que ahí sí que tenía el control parental también puesto. En la Switch sí me acuerdo que sí que lo tenían. Pero en la Play no llega a ponerlo. Vale, y en el ordenador también podréis. ¿Vale? De acuerdo, en controles. Vale, ok. Bueno, que no, estas son un poco las normas, ¿no? En el uso de las cartallas. Vale, que lo tengamos todos claro, ¿vale? Ok. Que el resto de gente puede participar también, ¿vale? Sí, por favor, que estoy yo aquí nada más que estupando micro. Estamos utilizando a Vanessa Conejillo un poco de indias. Vanessa, eres la modelo perfecta para el taller, pero bueno. Gracias, gracias. Tiene que participarse o por el chat o, no sé, o por más brazos. Vale, otro tema es el diálogo, ¿no? De acuerdo, hay confianza para hablar con nuestros hijos e hijas, ¿vale? De acuerdo. Sobre lo que ven en internet. ¿Sabéis lo que buscan? O lo que encuentran, lo que bichean ellos. ¿A quiénes estos tiktokers que siguen, vale? Estas fuentes que utilizaban a veces para, ¿no? Esos discursos que tienen de, no, si todo el mundo lo hace, ¿no? Si este influencer parece que... Sí, sí. ¿A qué influencers siguen? Sí, ¿no? Dentro de tiktok, dentro de... Bueno, hay veces que también siguen a... Si son jugadores, pues juegan con... Pues eso, jugadores famosos, ¿no? Porque les invitan, ¿vale? Se suscriben a sus canales de Discord, ¿vale? Que hablamos mucho de tiktok, de Instagram, pero... Pero también el YouTube ese tiene también... En ver vídeos de Twitch, en ver vídeos de Twitch, en jugar con otros compis virtuales a través de Discord, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué videojuegos preferidos? ¿A qué juegan vuestros hijos e hijas? Al Fortnite. ¿Solo al Fortnite? El pequeño al Fortnite. Vale. El mayor es más de juegos de ordenador y otro es otro... Sí, ¿y a qué juegos de ordenador es el mayor? GTA... ¿Cómo se llama el juego? ¿Has jugado a GTA? ¿El qué? ¿Has jugado a GTA? Sí, sé cómo es. Y ese juego, la verdad es que, bueno, tiene contenido ahí un poco complicado, sí. Tiene contenido de sexo porque lo he visto y me ha dicho, mamá, mira, digo, sí, menudo jueguecito, sí. Y de drogas también, de matanzas... Sí, violento, sí, sí, sí. Sí, sí. El tiktok tiene... El tiktok. Estoy enseñando el tiktok. El GTA tiene tela, sí. Luego, al Minecraft, que en Minecraft también juegan bastante, ese juego está bien. Somos muy pro-Minecraft nosotros, ¿eh? No somos pro-Minecraft, son los que lo han creado, pero los valores que transmiten que no nos parecen adecuados. Y Minecraft, sin embargo, es verdad que es un juego al que se le puede sacar... El partido, ese juego está genial. Yo se lo digo, digo, pero ¿por qué no jueguen más a este? Pero a ver, cada uno... Y al FIFA, al FIFA juegan mucho los dos también, buf. Vale. Comentaba que no sabe a quiénes siguen, solo veo que le dan a todo lo que le dan like, ¿no? Al like. A todo le dan like, sin valorar mucho el contenido a lo mejor. Bueno, puede ser, que eso es una forma también, ¿no? De interesarse por qué youtubers o qué streamers o qué influencers siguen por los mensajes que también les están transmitiendo, ¿vale? Porque, bueno, pensamos que puede ser un mensaje inofensivo, internet tiene riesgo a ese nivel. Y mensajes, ¿cómo saber qué mensajes se está calando nuestros hijos? Pues, evidentemente, si somos seguidores en redes sociales, pues podemos observar qué likes está dando tu hijo, qué vídeos suele estar dar, ¿no? O qué contactos o seguidores tiene tu hijo, ¿no? Y un poco por el discurso de esos seguidores, pues puede sacar información de un poco de cosas que le gustan, que prefiere, ¿vale? Sí, ya sí, los vídeos que suele ver así a los youtubers que siguen, pues eso, a los de videojuegos, a los que están jugando, a los juegos que se ponen ahí, pues eso, que si uno de GTA, otro del FIFA, otro del Minecraft, toda esa gente que está jugando a otro del Fortnite, a todos esos sí que los siguen. Vale, mirad, Roblox es como una plataforma de juegos masivos en línea, ¿vale? Esos pueden ser juegos más cortitos. Lo que nos gusta a nosotros de Roblox es que a la vez puedes crear tu propio videojuego, aunque bueno, la plataforma luego se aprovecha un poco también de la parte económica, ¿no? De que tú crees al final un videojuego que ellos, tú lo creas y ellos se lo quedan. Hay un proceso creativo detrás, ¿vale? Como Minecraft también que puede ser un proceso creativo. Pero nos gusta, nos gusta en principio esa parte de lo que aporta Roblox, pero es verdad que Roblox también, a ver, sin que esto sirva de alarma, cuando tú al final estás jugando con gente desconocida, pues estás expuesto a ciertos riesgos. Bueno, 15 años nos parece ya una edad que sí que se pueden identificar esos riesgos y puedes bloquear a alguien que te está pidiendo algo que no debe. Entonces, bueno, pues con una buena supervisión o intentando explicarles a nuestros hijos a esa edad que hay situaciones que tienen que rechazar directamente, pues no estaría mal jugar a Roblox. Yo tengo Roblox también. Yo también y evidentemente el riesgo del videojuego y de las redes sociales es que nos ponen en contacto con mucha gente. Y claro, el avatar a veces te ofrecen, pues no deja de ser un escudo que a lo mejor detrás hay alguien de 40 o 50 años, con nuestro hijo de 12. Intentivo, a lo mejor es entretenerse, pero a lo mejor no, ¿vale? Es sobre todo acompañar a nuestros hijos a que tenga estrategias o habilidades para identificar que eso es un juego. Y si esos jugadores quieren algo más, pues ante la duda, pues no, que recurran a ti. Bueno, a ti o a otro adulto responsable donde te tengas mucha confianza. Vale, eso. Vale, bueno, ahora estoy aquí. Vale, bien, pues hablamos también de todo lo que tiene que ver con, han sido nuestra dinámica de funcionar en las redes sociales, ¿vale? Bueno, pues hablamos de valores. ¿Alguna vez has identificado que a tu hijo algún contenido que han subido a su perfil le ha molestado? ¿O tu hijo has observado alguna vez o has pillado a tu hijo metiendo algún contenido, algún comentario haciendo en WhatsApp que podría agredir a otro compañero o algún amigo? No, no, no. Vale, además que eso lo hemos super hablado con ellos, que nada de hacer nada raro con el WhatsApp y de subir nada raro. Además que tampoco suben nada a las redes porque no les dejo subir nada. Vale, ¿piden permiso a la hora de subir alguna foto, etiquetar a algún amigo? No piden permiso porque ya les he dicho que no podéis subir por ahora ninguna foto. Tienen esa aplicación, el Instagram en este caso, que hace poco se la bajaron los dos, ya les dije que tenéis otra aplicación a condición de que no subáis absolutamente nada ni publiquéis. Y ellos la verdad que el Instagram se lo usan nada más para seguir a jugadores de fútbol, de baloncesto, ellos no suben nada, por ahora ya no publican nada. No crean contenido. No, no crean, no, no, por ahora no. Vale, bueno, es el riesgo que tiene. Igual que hablábamos de que puedes interactuar con gente que puede tener otras intenciones, otras edades, pues a ver, es una red social, el fin es comunicar y hay veces que si hay gente que no guarda esas formas o que evidentemente persigue agredir a otros, puede molestar. Y, bueno, son etapas muy vulnerables, ¿vale? De acuerdo. Que cuelguen una foto tuya en una red social puede ser muy ofensivo. Y que la foto se queda ahí. Claro, exactamente. Ahí está, lo que se sube a internet se queda en internet, es verdad. Está a su control, exactamente. La gratuidad que tiene todo esto, que es a cambio de... ¿Vale? Ok. Y algo muy importante también, ¿cómo utilizamos internet? Porque internet ofrece unas oportunidades enormes. ¿Buscáis socio familiar por internet? ¿El qué, perdona? Digo, cuando planificáis en familia, no sé, actividades, ir al teatro, al cine o viajar... ¿Utilizáis internet para...? Sí, sí, lo miramos también por internet, eso sí. Sí, sí. ¿Quién es el encargado en casa de buscar cosas? Mi marido. ¿Tu marido? Eso es encargado. Lo voy a terminar de si... Eso lo hace él. Hace la agenda de ocio, el fin de semana. Sí. ¿Y tus hijos? Mis hijos también dicen. Sí, podríamos ir aquí, podríamos ir allí, sí, también lo dice y luego ya mi marido lo busca. Ah, vale. Perfecto. Si tenemos aquí alguna escapada o algo, pues venga, ¿a dónde os gustaría ir? Pues venga, por aventura, no sé qué, no sé cuándo, vamos así y lo vamos mirando por ahí. Vale, y hablamos de ocio, ¿vale? De actividades en familia, pero también aficiones, porque muchas veces siempre decimos, sí, fuera de casa es fácil, ¿no? Salir de la pantalla, porque buscas una actividad, como puede ser el deporte, viajar o... Pero en casa, ¿tenéis alguna afición? El baloncesto. ¿Hobby? En casa. Sí, el baloncesto nos gusta mucho a todos, es que vamos a jugarlo y a verlo. Vale, ¿y algún hobby, pues eso, de disfrutar en, pues eso, en la mesa del salón o en la cocina o en alguna afición que compartáis? Hombre, el juego de mesa es lo que más podemos compartir, así. Ajá. Porque afición así que nos gusta a todos para compartir en la mesa, pues, bueno, dibujar, sí. A veces sí que nos ponemos a dibujar yo y ellos. Mi marido no ves, ahí ya no... Ah, vale. Es que está buscando una vacación. No, vale, de acuerdo. Perfecto. Vale, perfecto. Mira, dice Ángela por aquí que también utilizan internet como una herramienta para planificar ocio familiar. Perfecto. Genial. Bueno, nos encanta... Al final es una herramienta. Sí, nos encanta como lo hacéis, ¿eh? Nos gusta. La misión de la búsqueda de información, ¿no? De la agenda de ocio. La guía de ocio, ¿no? Me gusta. Cartas, pasapalabras, juegos similares, juegos de mesa de vez en cuando. Perfecto. Ocio no digital, que es lo que llamamos, ¿no? Cuando alguien tiene un ocio diverso, al final es muy fácil tirar de móvil y de videojuegos, ¿no? Y ellos lo dicen mucho, ¿no? Cojo el móvil porque me aburro. No tengo nada. Y al final... Vale. Un siguiente paso serían los contenidos, ¿vale? De acuerdo. Todos sabemos, todas sabemos que lo que circula por internet a veces no es adecuado para un chaval de dos años o para un chaval de 15 años, ¿vale? De acuerdo. Que hay veces que en esas búsquedas nos topamos con cosas que son inadecuadas, ¿vale? De acuerdo. Es lo que tiene la gratuidad de internet también, ¿vale? La puerta que a veces decimos, bueno, es que prefiero que esté en casa, en su habitación tranquilo, con el portátil o jugando en la Playstation, a que sale más rápido, ¿no? Y lo que tiene internet y el surfear, el navegar es que hay un montón de puertas abiertas, ¿vale? ¿Hay criterio? ¿Tus hijos tienen criterio para qué consiguen? Sí, yo con ellos hablo mucho de eso, sí. ¿Sí? Sí, yo he hablado muchísimo con ellos, que tengan muchísimo cuidado las páginas que se meten y si, por ejemplo, si les mandan algún mensaje por privado en las redes sociales, que fuera, o sea, lo primero que me lo enseñen a mí y que tengan muchísimo cuidado con eso. Con eso sí que he hablado yo con ellos, sí. Vale, ¿y de sexo? También. ¿Habláis? Sí, yo con ellos hablo de sexo. Es un contenido muy fácil de encontrar, ¿vale? Además, es lo que les he dicho, prefiero cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa, estamos tu padre y yo para explicaroslo antes que lo busquen por las redes. Yo se lo digo, ahora luego ya, yo espero que no lo hagan, pero claro, lo que te digo, mientras que lo hagan en su móvil eso lo tengo controlado, pero si lo hacen en el móvil del amigo ya, no lo sé. No podemos controlar siempre todo. Ahí está, que no se puede controlar. Esperamos, intenta hablar con ellos y prefiero que lo sepan por nosotros que no por las redes, desde luego, ni por el YouTube. Claro, nuestra función evidentemente no es un control más un poco policial, ¿vale? Ahí está, no, porque al final eso no le sienta nada bien tampoco, buf. Claro, tienen que crecer y, bueno, darle estrategia para identificar riesgos. Ahí está. Y equivocarse. Ahí está, y tropezar y levantarse, si no, no se aprende. Oye, y algo muy interesante. Perfectamente, ¿sabéis las aplicaciones que tienen instaladas en el móvil? Sí. ¿Todas? Sí, yo sí, las tengo todas controladas, porque además cuando se las baja me lo chiva a mí mi móvil. Se ha instalado esta aplicación. Vale. Si se la tiene no pregunto, pero si no sé de qué vale, digo, a ver, explícame qué es esto. Mamá, esto es para esto, para... Vale, vale, vale. Vale, tú sabes lo que es el código PEGI, ¿no? Sí, claro, eso es. Vale, ok. Y cuando os dicen que la aplicación es para una de esas cosas, ¿lo comprobáis? ¿Os metéis luego a bichear esa aplicación? Es que no se la pueden bajar. Porque tú en el control ya le estás metiendo el PEGI que quieres ponérselo. Entonces, si se quiere bajar una aplicación que no es de su edad, no se la pueden bajar. Vale. Otra cosa es que quieran alguna y me pidan permiso, oye, mamá, esta aplicación, acéptame la bolsa, porque sí que, a lo mejor no, aunque sea con más PEGI de ese, pero vamos, que es una aplicación que no tiene peligro ninguno. Entonces, sí que se la acepto y se la pueden bajar, pero si no, no. Vale, sabéis que evidentemente pueden también dar un rodeo. Es decir, no lo puedo bajar al móvil, pero me voy a la tablet o al ordenador. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Hay supervisión también en la tablet y en el ordenador, por lo que cuentas, ¿no? Sí. ¿Y en la videoconsola también? La tablet lo mismo, la tablet también tiene control. Lo que no tiene control es ni la videoconsola ni el ordenador. Pero, vamos, ya te digo que eso lo usan para jugar, no lo usan para otra cosa. Bueno, hacer algo de trabajo o lo que sea, o lo del aula virtual. Pero, vamos, lo suelen hacer más en el móvil que en el ordenador. Vale, porque hay videoconsolas que también permiten navegar por internet. Sí, sí. Vale, y también televisión y... Vale, por aquí también dicen que buscan internet o en Google Play, o sea, que las consulta antes de que las descarguen. Pues podríamos aquí un poco los... bueno, que si os informáis de las tendencias, bueno, de los retos virales también a veces que salen en redes sociales, que nos parecen en algunos casos, bueno, pues algunas cosas sin importancia y otras pues se pueden convertir en algo realmente peligroso. ¿Conocéis esos retos a los que salen? Sí, los salen y eres esos que se llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, los conozco. Sí, sé que he oído hablar de ellos también. Pero, vamos, no... que no lo hagan. Vale, y ahora sobre el modelo que sois vosotros y vosotras como padres y madres, ¿no? Como adultos responsables. Bueno, ponemos aquí, ¿no? ¿Miras la tele y el móvil a la vez? ¿Estoy con la tele puesta y estoy sentada en el sofá, la multitarea esta que nos intenta, no? ¿Entendré? Intento que no, pues si estamos viendo una película, por ejemplo, estamos viendo la película, no estamos con el móvil. Vale, yo intento que no. Perfecto, estoy ayudándole a las tareas, o me siento con él mientras que hace las tareas y mientras que él está diciendo ahí las matemáticas, el problema de yo estoy con el móvil. No, móvil es fuera, no, no. Móvil es fuera, vale. Móvil es fuera, cuando estamos haciendo otra cosa, lo muevo y es fuera. Móvil es fuera, no, no, pero no es justo que le hagas tú eso, si gana, ¿qué? Alguien tiene el micro por ahí, deshacenado. ¿Tenéis instaurado en la familia días sin pantallas, o a veces días es demasiado, ¿no? Porque a ellos se les hace largo, pero momentos sin pantalla y proponéis algunas de ocio no digital. Comentaba también por ahí Juan José que sí, ¿no? Leer, descubrir parajes, montar en bicicleta. Que a veces no tiene que estar señalado en el calendario, días sin pantalla. Puede ser, oye, hoy nos vamos a la Pedriza, por ejemplo, ¿vale? A dar un paseo y sabes que es, y si lo ideas tú, ese plan, sabes que hay ciertas zonas que no hay cobertura, que no se necesita, ¿vale? Que es una trampa casi para estar sin pantalla. Vale, y Ángela que en su casa es complicado instaurar esos espacios y esos momentos sin pantallas. Al final, para instalarlos hay que dar una alternativa de ocio que a ellos y a ellas les atraiga. Claro. Porque si no, no se van, si ya en la adolescencia les cuesta hacer planes con la familia, si el plan además no les atrae absolutamente nada, pues siempre va a ser una negativa. Me quedo en casa con el ordenador o me quedo en casa con el móvil y vosotros haced lo que vosotros consideréis, ¿vale? A veces es difícil buscar un plan, ¿vale? Que nos gusta a todos y, bueno, pero hay que darles la oportunidad a ellos también de que elijan. Sí, de que opinen. Claro. ¿Vale? Porque hay veces que imponemos nosotros planes de fin de semana y, claro, pues no coincide el plan. Con seguro que está esta. ¿Vale? Vale. Pues teniendo un poco definido el perfil, ¿vale? De uso de cada uno de los miembros de la familia y teniendo clara las normas básicas, ¿no? Pues esas cuestiones que os tenéis que plantear o sobre las que tenéis que reflexionar luego para poner las normas en vuestra casa. Pues vamos a ir creando un plan, ¿no? Vale, de acuerdo. Criterios para crear tu plan digital familiar. Lo que os hemos dicho, el plan es individual, independiente de cada familia. Pero, claro, ese plan al final choca muchas veces con lo que os poníamos ahí, ¿no? Con la presión social. Es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo juega, es que todo el mundo se queda hasta las tantas y si no se va a quedar separado. Es que, fíjate, todos juegan a GTA y el mío no tiene de qué hablar. Es que en casa de José lo hacen y aquí me estáis imponiendo, pues, vale, ok. ¿Cómo lucho contra esa presión social? ¿Y cómo les enseñamos a ellos también a luchar, no? Contra esa presión social de, no, es que todos pertenecen, esto lo comentábamos esta mañana, al grupo de clase de primero de tal instituto de Fuenlabrada. ¿Puedo luchar? ¿Les enseñamos a ellos qué necesidad hay de pertenecer a un grupo de todo primero de un instituto? ¿Tiene algún beneficio para ellos? ¿Les enseño a responder ante esa presión de los compañeros de no pertenecer a lo que ellos consideran que deben pertenecer? No lo sé. Hombre, es complicado, la verdad, que como se ponga al final toda la clase, a ver cómo no va a estar el metido, ¿no? Pero sí que deberíamos de enseñarles a que, jolín, pues, si tú realmente estás en una clase, sí, pero todos, todos son tus amigos, todos, todos te llevas bien con ellos o te cambian, entonces, pues, háblate o chateate o haz un grupo, lo que realmente, ¿sabes? Con genies más, ¿no? Porque es absurdo estar en un grupo cuando haya unos cuantos que no hables con ellos nunca, nada más que en el grupo. Entonces, bueno, deberían de saber, decir, pues, no quiero estar o no. Sí, en eso sí que... La cuestión es, ¿somos capaces de que ellos empiecen a ver eso? O, al final, porque nosotros les decimos, imagina, ¿no? Pues, qué tontería estar en un grupo de primero de la ES. Pero a lo mejor para ellos creen que es importante. Claro, si para ellos es importante, pues, a ver. Hay que respetar también sus decisiones, ¿sabes? Es que si no, no les dejamos tampoco margen. Cierto. Hay que respetar sus decisiones. Si quieren pertenecer, pues, tendrán que pertenecer, está claro. Luego que se den cuenta ellos si está bien estar ahí o no les conviene estar ahí. Perfecto. Les dejaríamos pertenecer, entonces. Importante tener un criterio. Si le quiere pertenecer, sí. ¿Sabes? Vamos a ver, siempre que cuando sea un chat en el que no haya insultos, ni vejaciones, Vale. Eso puede ser un criterio. Cuidado, cuidado. Depende del grupo en el que esté metido. Es un criterio muy importante, ¿vale? De acuerdo. Ya estás definiendo los criterios para decidir si puede pertenecer o no, ¿vale? No es solamente si él quiere, tú es. Claro, no, si quiere, pero con condiciones, como yo siempre le digo. Con condiciones. Vale, lo que dice Juan José en el chat también, ¿no? Que hay que darles oportunidades para que ellos también nos digan, mira, pues, yo quiero pertenecer por esto, por esto, por esto y que lo sepan justificar, ¿vale? Es un poco esa lucha contra la presión social que cuando no es adolescente quieres formar parte de algo. Es difícil decir no, ¿vale? Sí, pero tienen que saberlo. Hay que aprender porque es que eso forma parte de decir que no. Vale, y fíjate que uno puede tener un criterio y cambiarlo, que es un poco la siguiente estrella, ¿vale? Es decir, yo acepto formar parte de un grupo de WhatsApp y voy viendo cómo va funcionando. Si no hay un criterio claro, si empiezo a sufrir agresiones o veo que otros agreden a otros, oye, pues a lo mejor hay que modificar las normas de ese grupo o tengo que salirme porque no me conviene. Ahí está. Por eso ese plan digital familiar no se establece y ya no se supervisa. Se establece, se supervisa, se ve lo que está funcionando y lo que hay que modificar de manera periódica, ¿vale? No es un fracaso establecer una serie de normas y luego rehacerlas. Al revés, eso casi es un éxito porque estoy supervisando el plan digital y estoy viendo que esto que he puesto no funciona como debería, ¿vale? O que mis hijos o mis hijas han ido madurando y es el momento de dejarles que ellos vayan retomando también, por ejemplo, que vayan tomando la responsabilidad en cierta gestión, ¿no? Siempre decimos que el control parental está muy bien a ciertas edades, pero eso no quita para que les vayamos enseñando a que ellos regulen. A la vez que yo tengo el control parental, ellos tienen que ir aprendiendo. Nosotros estamos enseñándoles. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor está mal, ¿no? Pero ellos lo saben, digo, yo cuando eso les digo, a ver chicos, dejadme que vea los chats. Y sí que es verdad que ellos me dan su móvil y yo les veo sobre todo los chats del grupo, porque a lo mejor los chats individuales con sus amigos pues no los leo, pero los grupos que decimos de la clase, de todos los tipos de grupos y que yo me meto a ver qué se habla y qué no se habla. Eso depende un poco de lo que decíamos. Cuando decimos que el plan digital es familiar y es individual, bueno, pues hay familias que a lo mejor a sus hijos no les importa que les pichen algunos mensajes de WhatsApp. Otros adolescentes se van a negar por completo y no, siempre nos preguntáis a veces, ¿dónde está el límite? ¿Se lo puedo mirar? ¿No se lo puedo mirar? Claro, yo mientras que ellos lo sepan, que yo se lo miro, ¿sabes? Y a mí no me, vamos, que me dejan, que no sé, ellos ni se enfadan ni nada, al contrario, ¿sabes? Que sí que aceptan, que se lo mida, a ver. Mira, comentaba Aurora, a veces incluso los chats de grupo en los institutos les generan, lo generan los propios profesores. Eso también lo hablábamos un poco esta mañana, que los centros docentes, bueno, no hay un plan, claro, de digitalización del centro docente, lo que sí es que están un poco desbordados, ¿no? Por el uso de los móviles entre el alumnado, pero luego ellos también muchas veces lo solicitan para determinadas actividades en el instituto, es difícil. Estamos hablando de plan digital familiar y en los institutos no hay, claro, un plan digital escolar, ¿vale? Me refiero porque los grupos de WhatsApp, cuando se hacen de esa forma, la administración debería tener un criterio claro que a lo mejor los contenidos los cuelga el administrador y no el resto. Y aciertas, y aciertas horas, a otras horas, no. Exactamente. Es como cuando te mandan del Classroom un profesor, una tarea, cuidado con todos los respetos al profesor, ¿vale? Pero a lo mejor mandar una tarea un domingo por la tarde, si estamos intentando, a lo mejor que el domingo por la tarde sea un espacio sin pantallas, a nivel familiar, pues eso te está interfiriendo, hay que aprender a manejarlo también, ¿vale? Pero bueno, eso son cosas con las que vamos a ir lidiando porque siempre ocurre. Y eso nos permite ir aprendiendo, ¿vale? De acuerdo, aprendiendo de la tecnología. Y es con la tercera estrella también. Y es que, al igual que supervisamos y vamos modificando, pues, oye, los menores van cambiando, van creciendo y tienen que ir proponiendo también cosas, ¿vale? De acuerdo. Hay veces que los planes son como muy, nos venimos muy arriba, ¿vale? Y son un poco realistas, ¿vale? De acuerdo. En los tiempos de uso, en los espacios a utilizar, y entonces hay que ir un poco ajustándolos, ¿vale? De acuerdo. No significa un fracaso, ¿vale? Pero lo importante es ceñirlo un poco a lo que necesita la familia y un poco al funcionamiento de la familia. Cuando exponemos las pautas concretas para cada miembro de la familia, como inicialmente os hemos pedido, definir el perfil digital de cada uno de los miembros de la familia. Ese plan digital tiene que contemplar las peculiaridades de cada miembro de la familia. A lo mejor no es lo mismo. Yo te preguntaba, Vanessa, que te tenemos un poco conejillo de indias, ¿tienen el mismo tiempo de play, el de 13 que el de 11? Sí, sí lo tienen, sí. Claro. Si te entraba en si es adecuado, no. Os invitamos a la reflexión. Deberían tener el mismo tiempo de pantalla si no tienen la misma edad, tienen las mismas responsabilidades. Eso es algo que decide cada familia, ¿vale? Pero sí que hay que plantearse, ¿no? Si no es la misma edad, si no es el mismo nivel de maduración, si no tienen las mismas responsabilidades, ¿por qué hay otras cosas que sí que tienen que ser iguales? Debería ser individual. Vale, yo la verdad que sí que para los dos les pido las mismas responsabilidades. Sí que si un día barre uno, el otro frega. Y si tienen que hacerse la cama, se la hacen los dos. Vale. Y sacar buenas notas siempre los dos. Ahí sí que las responsabilidades esas, las dos igual. Entonces, si quien vaya bien, como yo digo, pues entonces tienen los mismos tiempos. Así que verdad que a lo mejor cuando alguno no lo ha hecho bien, pues sí que te voy a quitar una hora. Y tienes una hora menos tú. Vale, bueno. Más o menos con ese tiempo voy yo jugando. Vale. Oye, y las consecuencias esas que dices, ¿las acordáis? Sí, sí. Estaban escritas en un papel y firmadas por los tres. Vale, perfecto. Ok. Es decir que casi es un acuerdo explícito, ¿no? Sí, sí. Es un acuerdo, eso es. Cuando la pauta no se cumple, cuando la pauta no se cumple, hay una consecuencia y las aceptan bien. No se enfadan, claro, bueno. Vale, ok, bueno. Sí se busca así, pero bueno, al final lo hacen porque es que no les queda otra. Vale, al final las consecuencias no tienen que ser castigos, ¿vale? Cuando hablamos de un plan digital, no es si no haces esto o si haces un mal uso, yo te voy a castigar. Es voy a vivir la consecuencia de haber hecho un uso inalguado o desregulado. Y aprovechamos para recordaros que esto le decimos siempre que cuando alguien es adolescente no tiene desarrolladas completamente las habilidades o capacidades necesarias para regular la tecnología. Por eso necesitan una supervisión y un control parental. Y por eso necesitan aprender. No vale, te doy el móvil y confío en que lo utilices bien, que es lo que nos lleva. Entonces, te doy el móvil con un contrato de uso, con un plan digital previo donde se marcan las normas y a partir de ahí te acompaño, ¿vale? Y permito también que te equivoques porque si siempre mantengo el control parental, no estoy dando posibilidad a que ellos aprendan realmente. No te vas a equivocar porque te tengo controlado. Claro, se tienen que equivocarse y bueno, es la forma de aprender, ¿vale? Y si ahí están. Bueno, las pautas y las normas que os hemos comentado. De acuerdo, que queden definidas, lo de definir las pautas y normas que queden explícitas en algún sitio, ¿vale? Que se puedan revisar, es decir, que todo el mundo las vea, que todo el mundo las conozca, ¿vale? Ok, sería un poco eso, ¿vale? Ok. Bien, pues, atendiendo a eso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué has hecho en el 4? Vale, propósitos. Vale, propósitos para toda la familia, objetivos concretos, claros, ¿vale? Esto puede ser un poco, los propósitos puede ser, venga, puede ser mejorar el uso de la tecnología cuando estamos en el salón. El propósito parte del diagnóstico que habéis hecho. Habéis hecho el perfil, luego habéis hecho el diagnóstico, habéis visto cómo es la tecnología en vuestra casa. A partir de ahí, ¿qué me propongo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero mejorar? ¿Vale? Van a ponerse una alarma para no pasar tanto tiempo en TikTok. Fijad que con ese propósito sencillo estoy dando posibilidad de, desconecto un poco el control parental ahí y dejo que sea el adolescente el que se ponga la alarma, ¿vale? Estoy trabajando autocontrol para que ellos vayan aprendiendo. Entonces, los propósitos, igual que el plan, son individuales para cada familia. Cada uno de vosotros tendría que pensar, vale, con toda esta situación que yo tengo en casa, en función del uso del que le damos a la tecnología, ¿qué quiero? Individuales, pues, ¿habrá propósitos familiares para toda la familia? Hay un marco común, ¿vale? Vamos a espacios infantiles. Claro, pues, en la mesa, en la comida no se utiliza el móvil, puede ser un propósito para toda la familia, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede ser, ¿ok? Y un propósito individual es, pues, evidentemente, ahí hemos dejado en la diapo que se pueden proponer pocos propósitos, pero que sean realistas y se puedan cumplir, ¿vale? Que se defina bien el tiempo, el lugar, evidentemente, que se pueden evaluar, ¿vale? ¿Vale? Que pueden evaluar los sellos, ¿vale? De acuerdo. Como sería lo suyo, que los evalúen ellos, ¿vale? Y a la vez que estoy haciendo el propósito, voy pensando también, negociando con ellos las consecuencias, lo decía Juan José Aquino, que hay que ser coherente y realizar el análisis de las consecuencias con ellos. No te lo impongo como castigo, haces esto, te quito el móvil. Claro. Vale, te ha saltado el tiempo que habíamos acordado, ¿cuál crees tú que debe ser la consecuencia? Si previamente no la hemos acordado, que sería lo ideal. Y que ellos mismos vean que es que no es un castigo por nuestra parte, que no estamos ahí, ¿no? Con el hacha sobre sus cabezas de a ver si te equivocas para castigarte. No. Estoy apoyándote, pero si no estás cumpliendo tu parte que hemos acordado, tienes que vivir una consecuencia. Mayalen, que te tienes que ir, que te mandaremos el enlace en cuanto esté. Perfecto. Vale. Lo que es... Perdón, me dice Mayalen, muchísimas gracias por la escuela y también a Vanessa. Vanessa, que te dan las gracias también. Gracias. Nada, nada, nada. Que hablábamos de las consecuencias, pero también hay que darles pie a que propongan cómo solucionar eso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Ok? Lo que hablábamos antes. Reparar. Reparar, ajustar, hacer lo realista, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Pues poníamos aquí que esto lo solemos hacer sobre todo, bueno, para que sean explícitas las normas. Nos gusta que normalmente ese plan esté en un lugar visible, que todo el mundo lo pueda consultar. Importante sobre todo si los chicos y las chicas son pequeños. Porque es muy fácil ir al plan y decir, mira, es que aquí realmente te lo has saltado o no lo he cumplido. Te lo has saltado tú o no lo hemos saltado los adultos, ¿eh? Cuidado, que el plan digital es familiar, no es para nuestros hijos e hijas solamente. Los planes digitales tienen que contemplar también momentos excepcionales, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no todos los días son iguales. Surgen imprevistos. ¿Qué ocurre cuando surgen situaciones imprevistas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Vale? Debería quedar claro también, ¿ok? Le decimos, no a un propósito familiar, no utilizar más de tres horas los dispositivos al día. Pero, ¿y si nos vamos de viaje? ¿Y si viene el verano? ¿Y si cogemos un avión? ¿Vale? Es decir, ¿y si viene una pandemia? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ok, hay que ajustarlo, ¿vale? Pero que no nos pille con el que he cambiado. Vale, herramientas de apoyo específicos. Hablábamos aquí, esto es lo que hemos presentado hasta ahora, puede ser una ficha a rellenar, que os podemos prepararla y enviarla, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero también hay contratos de uso, ¿vale? Que os vamos a enseñar alguno. Es otra herramienta, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, que apoya un poco todo este plan, ¿vale? Digital familiar. Aquí os mostramos, ¿vale? Un contrato de uso del dispositivo. ¿Vale? De acuerdo. Es un... Bueno, esta herramienta la tocamos en otra sesión de la Escuela de Familias, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, vienen un poco compromisos del chico, de la chica, de la familia, como tal, a qué nos comprometemos nosotros como padres, como familia, ¿vale? ¿De acuerdo? A que se compromete el chaval, ¿vale? Y sobre todo, hay que ser muy concreto, ¿vale? Muy claro. Saldrían los ítems, este es un modelo, como os ha dicho Fabi, pero los ítems que queréis añadir, saldrían de vuestro propio diagnóstico familiar, ¿vale? Si yo sé que si está pasando del tiempo, pues a lo mejor lo que tengo que poner es un límite de tiempo, ¿vale? Es sencillo ahí. De lo que hemos trabajado antes, ¿vale? ¿De acuerdo? De lo que hemos reflexionado. No puedo ir para atrás. A ver si no puedo ir para atrás. Mira, ponía... Voy a intentar... Vamos a intentar recuperar la otra diapositiva. Ponían también controles parentales o formas de configurar, ¿vale? Se puede configurar, os hemos dicho, la Play, la Switch. Se puede configurar TikTok también. Yo me meto en TikTok y quiero configurar el perfil, ¿vale? Quiero limitar o quiero sincronizar la cuenta con mi hija o mi hijo porque todavía no tiene edad suficiente, ¿vale? La está recuperando Javi, darnos un segundito, ¿vale? Controles parentales y bienestar digital. ¿Cómo puedo mirar el tiempo de uso que están haciendo? Y a partir de ahí, ¿cómo voy a configurarlo? En la sesión de móvil que dimos, bueno, en la de videojuegos hablamos de cómo configurar la Play, por ejemplo. En la de móvil hablamos del bienestar digital, que no sabemos si conocéis dónde está. Sí. Una herramienta súper útil para... Bueno, pues incluso para pasar del control parental a ese uso del bienestar digital a nivel individual, ¿no? Yo voy desactivando funciones del control parental y se las voy dando al bienestar digital. Para los que no sabéis, lo decimos rápido en el móvil, ¿vale? Ajustes, me meto, si es iPhone, me meto en tiempo de uso y ahí sale el perfil de consumo, cuánto tiempo he estado, número de notificaciones, número de desbloqueos del móvil. Y cuando son móviles Android es ajustes, bienestar digital y control parental o salud digital o equilibrio digital. La idea es aprender que esa herramienta está ahí y poder utilizarla como apoyo para aprender a regular el uso. Que hablamos también de configuración de herramientas porque no solamente hablamos de móvil, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir que tú puedes configurar las videoconsolas, puedes configurar la tablet, puedes configurar la televisión, ¿vale? El internet en casa con el router, ¿vale? Muchas operadores como puede ser Movistar o como Vodafone ofrecen herramientas para... de control parental, ¿vale? De contenido, de tiempos de uso, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo suyo sería pues también dedicar un tiempo antes de empezar a funcionar a configurarlo. Configurarlo con nuestros hijos también, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es educación digital también, ¿vale? Y forma parte de ese plan digital familiar. Todos proponemos y todos conocemos, ¿vale? Tenemos una serie, bueno, nos hemos puesto ahí una serie de herramientas luego creativas que a nosotros nos gustan y a veces nos facilitan... Contratos, calidad, ¿vale? Ese manejo, ¿no? Ese regulación y ese autocontrol. Bueno, les poníamos a veces el parking, ¿no? El parking de móvil. A veces decimos, nos cuesta mucho comer sin el móvil, ¿no? O nos parece que en el baño a lo mejor no debería tenerse el móvil. Pues esto es una medida que a nosotros, de alguna manera, nos parece graciosa. A los adolescentes a veces también, ¿no? Está chulo, está chulo esto. No, no les gusta mucho, pero cada uno puede crear su propio parking de... Puede ser parking, puede ser cesto de móvil, puede ser... A modo de, hay gente que tiene el típico, la típica estantería donde antes se ponían los CDs que están ya abandonados porque usamos Spotify, pues se colocan los móviles, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, es una parca dispositivos, ¿vale? Para que no sirvan de distractores en ciertos espacios, ¿vale? Es una forma también como de dejar de estar hiperconectado, ¿no? Es un momento, un tiempo sin pantalla, lo estoy dejando ahí y voy a poder dedicarme a hacer otra cosa sin la interferencia real de todas las notificaciones. Estamos leyendo el chat a la vez, ¿vale? Las personas que os tenéis que ir, no pasa nada porque luego os mandaremos, en cuanto esté colgado, os mandaremos el enlace, ¿vale? Mirad, esta es una herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Planes sin pantallas, ¿no? Ocio, ¿qué ocio no digital podemos planificar con nuestros chicos y chicas? Bueno, aquí hay ideas alocadas, ¿vale? De acuerdo, pero yo creo que como es una propuesta que se hace en familia, pues oye, cualquier propuesta puede ser interesante, ¿vale? Porque cada uno tiene unos intereses, unas acepciones, ¿vale? Cuando les cuesta mucho planificar ese ocio con vosotros, ¿vale? Cuando son más pequeños es más fácil, pero cuando les cuesta mucho, pues con estas herramientas muchas veces parece como que, bueno, que al principio les pueden parecer graciosas o un poco chorras, pero otras veces sí que acceden al final, ¿no? A planificar, porque van a tener en cuenta sus gustos y sus intereses, con lo cual van a formar parte de esa planificación también. Bueno, aquí hay de todo, ¿vale? Desde subsa, lo alto de una montaña y gritar, ¿vale? O desde ir al cine, teatro, evento y hacer, bueno, hacer que se haga la magia. O grabar un videoclip. Aquí hablamos no solamente, a ver, tendemos a buscar alternativas offline, pero, oye, también el ocio online está ahí, ¿vale? De acuerdo, entonces grabar un vídeo en TikTok en familia, pues es divertido, ¿vale? Y luego colgarlo, bueno. Si no quieren colgarlo, pues lo dejen en borrador. Bueno, pues está ahí. O se comparte solamente con los amigos, que como al final eso depende de la configuración del TikTok, ¿no? Pero fijaros, el momento de creación es muy interesante, ¿vale? Porque estamos hablando del acompañamiento, ¿no? De crear ese espacio, ¿no? De confianza, de la herramienta. Que muchas veces decimos también, oye, en casa, ¿qué hacemos en casa? Porque cuando salimos fuera es muy sencillo, pero en casa. Mira, esto es un reto, ¿no? Hemos puesto de entrar en TikTok que, bueno, en una semana nos matarían, ¿no? Bueno, pero... En un día sería un retazo, ¿eh? Para muchos. Soy capaz, ¿vale? Y si soy capaz, ¿tengo recompensa después? A lo mejor la recompensa es hacer otra actividad. Alternativas, ¿hay alternativas? Ahora no vamos a entrar en Instagram, ¿vale? ¿De acuerdo? O, oye, puedo también salir a la calle, dar un paseo y lo que decimos, utilizar la herramienta para captar imágenes, ¿no? Sobre un tema en concreto, no sé, ¿vale? Montar una fiesta, irnos de karaoke con toda la familia. ¿No? Ok, cuando hace que no vais juntos y bailáis, ¿no? Ok. Bueno, pues hemos ido haciendo cosas. Hay cosas que pueden sonar alocadas y a lo mejor no entras dentro de lo que es nuestro plan de ocio, ¿vale? Pero bueno. Pero la idea es poder planificar con ellos y que ellos también decidan qué plan les apetece, ¿no? Que al final muchas veces los adultos les proponemos, pero no terminan de ajustarse a lo que son sus intereses. Porque, a ver, uno con once años tiene un interés, pero cuando tiene trece o tiene catorce, tiene otro bastante diferente. Claro. Que esto es una herramienta, nosotros os hemos dado ideas, pero puede ser una herramienta que también se coloque en un lugar visible y, oye, y según van pasando los días, pues se pueden ir proponiendo, ¿vale? De acuerdo, puede, los chicos pueden ir proponiendo, pueden ir pegando por sí de actividades que proponen. Oye, y lo suyo es escucharlas y valorarlas y hacerlas, ¿por qué no? Y nada, pues hasta aquí. No sé si tenéis alguna duda, ¿vale? De acuerdo, os dejamos el correo electrónico, el teléfono. Hay un código QR al que hacéis un formulario muy sencillo donde ponéis nombre, apellidos y vuestra forma de contacto y la demanda, necesidad o duda que tengáis, ¿vale? Y para lo que queráis, podéis preguntarnos. Si queréis abrir chat o micrófono, dudas, cosas que nos hayan quedado claras. A veces cuando lo contamos parece como sencillo, pero cuando uno se pone a hacerlo, pues es cuando le empiezan a entrar como más dudas. Pero si definís bien el perfil digital de cada miembro de la familia y cuáles son, bueno, las normas un poco que queréis tener en casa, es más sencillo hacer el plan. La idea era dar un poco estos pasos para que no os cueste tanto. Que la sesión quedara grabada, ¿vale? Que en una o dos semanas os enviamos el enlace y tenéis al alcance el vídeo para que volváis a consultarlo, ¿vale? ¿Ok? Y sobre herramientas que hemos tocado, pues, quien quiera acceder a ellas, que nos lo comente y se las enviamos, ¿vale? Vale. Os queremos adelantar que el mes que viene no es una sesión tanto para hijos, hijas, adolescentes. Es una sesión más para adultos, ¿vale? Es de dieta digital y, bueno, pues aborda un poco esa problemática que también tenemos los adultos, ¿no? Para poner fin a nuestro uso, ¿no? O para regular el uso que estamos haciendo nosotros del móvil. Me parece que es algo que solo hacen nuestros jóvenes, pero no es verdad. Entonces, es verdad que también es muy práctico, con unas herramientas muy concretas, pero de un trabajo también bastante personal. Cada uno, a partir de ese taller, tiene que proponerse cuáles son los cambios que quieren relacionar al uso de la tecnología que está haciendo. La verdad es que el fijar los propósitos casi es la pieza fundamental, ¿vale? El detectar qué necesita mi familia es casi lo básico para empezar a crear algo que redunde en un cambio, ¿vale? En el uso de la tecnología en casa. Vale. Familias, ha sido un placer. Gracias, sí, por haber asistido. Ha sido interesante. Que habéis sido buenos participantes. Dice Ángela, ahora nos toca crear nuestro propio plan digital. De eso se trata, de que la herramienta os pueda ayudar para que al final el uso de la tecnología en las familias no se convierta en una batalla. Que si empezáis a crearlas y a idear estos planes, ya nos contáis. Nos mandáis un correo, oye, pues está costando ajustarlo. Oye, está siendo un éxito, ¿vale? O sea, alguien hace un plan ahí como muy creativo. Nosotros encantado también de que lo compartáis, ¿eh? Sí, sí. No problema, ¿vale? Oye, Vanessa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo cuando haga mi plan, a ver si lo comparta, a ver si es capaz de hacerlo con ellos y ya os contaré qué tal me sale. Lo esperamos. Lo esperamos. Perfecto, estamos encantados. Será, estará muy bien. Oye, un placer. Gracias a vosotros, chicos. Buena tarde a todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Gracias, 없습니다. Chao. Chao. Chao, toma. Vale. Chao. Chao.